Muy comprometida es la situación epidemiológica de Santiago de Cuba con un escenario que muestra dispersión de la COVID-19. En los últimos 15 días, el aumento de las cadenas de contagios alcanza máxima expresión por lo que se refuerzan las medidas sanitarias. Nos duele conocer de números de enfermos, graves, críticos y fallecidos en Santiago de Cuba. Se tienen en cuenta, sí, porque es la vida de los santiagueros. Pero si preocupadas y ocupadas están las autoridades para proteger a las familias, es obligatorio pensar en la salud individual, en la de los niños, ancianos, generaciones todas. El crecimiento marcado de la transmisión se debe a las indisciplinas de la población, violaciones de protocolos en centros estatales identificados, en las viviendas, pues preocupantes el número de familias contagiadas. En lo que va de mayo, Santiago de Cuba ha vivido momentos tristes de la pandemia. Los pronósticos, según los especialistas, serán más críticos, dado que seguirán aumentando los casos confirmados. Entonces, cuidemos de quienes no han enfermado, de los nuestros que padecieron la enfermedad y actualmente sufren de secuelas. Cooperemos todos en el enfrentamiento a la epidemia. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.